Buenos días a todos. Vamos a empezar la reunión del día de hoy con el tema de la pulsioximetría. Es un tema relevante, sobre todo en el contexto de la actualidad, dado que muchos de los pacientes que sufren de enfermedad por coronavirus COVID-19, desarrollan afectación pulmonar y que lleva a desaturación. De hecho, esta tecnología de monitorización se volvió aún más importante por el hecho de que la pulsioximetría puede ser un signo muy temprano de alarma para los pacientes que son manejados ya sea ambulatoriamente o de manera intrahospitalaria. Ese es el menú de temas que vamos a revisar el día de hoy. Vamos a analizar algunos conceptos generales de la oxigenación. Posteriormente, vamos a revisar cómo es que esta tecnología permite valorar el estado de oxigenación del cuerpo. También es muy importante conocer cuáles son sus ventajas y limitaciones y al final hacer un pequeño resumen de los conceptos más importantes. La manera de introducción, vamos a decirle que para que la sangre se vuelva a oxigenar luego de haber pasado por los tejidos periféricos y haber soltado el oxígeno, tiene que devolverse hasta la sangre del capilar pulmonar y ahí se produce el fenómeno de la hematosis, es decir, el intercambio gaseoso entre la hemoglobina y el oxígeno que se encuentra a nivel del espacio alveolar. Consecuentemente también hay liberación de CO2 hacia el espacio alveolar y este proceso se da de una manera muy eficiente. Se considera que cuando la sangre transita por un tiempo de 250 milisegundos ya se produce un equilibrio completo entre la presión de oxígeno a nivel del espacio alveolar con la presión de oxígeno a nivel de la sangre capilar. Sin embargo, el tiempo de tránsito del eritrocito a través del capilar pulmonar es de un segundo. Eso significa que aún cuando la velocidad de tránsito se incrementa en un factor de 4, es decir, un gasto cariaco que se incrementa 4 veces, no se produce una caída en la oxigenación sanguínea como consecuencia de un tiempo insuficiente para equilibrar el oxígeno del espacio alveolar con el oxígeno que hay en la sangre. La tecnología para medir el grado de oxigenación de la hemoglobina es conocido como la oximetría. Esa es una medición no invasiva del oxígeno que es transportado por la hemoglobina en el interior de los vasos sanguíneos. Por eso, a esta tecnología de oximetría también se le conoce como pulsioximetría o saturometría. Este dispositivo tiene una historia bastante interesante. Data del tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Resulta que los pilotos de los aviones de combate tenían que lidiar contra un problema, que es la sensación o inclusive el desmayo cuando vuela a grandes altitudes. Esto se podría haber resuelto con una cabina presurizada. Lo que pasa es que presurizar la cabina de un avión implica un armazón mucho más pesado y eso hace que el avión pierda autonomía. Razón por la cual los aviones, observen esos aviones de la Segunda Guerra Mundial, inclusive se podía correr la ventana de la cabina y el piloto era expuesto a la presión atmosférica de las grandes alturas. Entonces, el ejército de los Estados Unidos encontró este problema de la desaturación de las grandes alturas de los pilotos de avión y encargó a un fisiólogo para que hiciera un aparato para medir la oxidación de la sangre de esos pilotos. Entonces, con esto se lograba avisar al piloto de que está entrando en peligro de desmayo por falta de oxígeno cerebral y también este dispositivo, cuando llegaba a cierto límite, activaba una válvula para que fluyera oxígeno y de esa forma mantenía la oxidación del piloto. El que fue encargado de esta labor fue Glen Alan Millican. Glen Alan Millican vivió entre 1906 y falleció en el año 1947. Fue un fisiólogo estadounidense y se le considera como el pionero de la oximetría. Él inicialmente trabajó en Cambridge, en Inglaterra, pero posteriormente volvió a Estados Unidos, donde radicó en Tennessee y ahí colaboró en investigaciones con la Universidad de Harvard. El doctor Glen Millican tiene un linaje familiar bastante interesante porque fue hijo de Robert Millican. Robert Millican ganó un premio Nobel de Física por haber descubierto el efecto fotoeléctrico. Él se casó con una mujer que era hija de una escaladora del monte Everest. De hecho, esa afición por el montañismo fue lo que llevó a Glen Millican a la muerte, porque en una de las escaladas, una roca le cayó sobre la cabeza y falleció durante esta aventura en el año 1947. Cuando Glen Millican estaba trabajando sobre esta tecnología, lidiaba constantemente con un estorbo. Ese estorbo era la señal causada por el pulso sanguíneo. Es decir, lo ideal sería que el aparato pudiera analizar cómo está la oxigenación de la sangre sin que hubiese ese molesto efecto de la pulsación de la sangre. Él trató de eliminar este artefacto, sin embargo, por más que intentó, la tecnología de aquella época no le permitía, pero logró contactar con otro que estaba haciendo investigaciones al respecto. Fue Takuo Aoyagi. Takuo Aoyagi fue un ingeniero japonés y se le considera junto con Glen Allan Millican como los desarrolladores del pulsioxímetro. Resulta que Takuo Aoyagi, analizando el problema de, entre comillas, el estorbo de la señal de la pulsioxímetría, ese problema planteado por Glen Allan Millican, él, en lugar de eliminar esta señal de estorbo, más bien amplificó esa señal. Y fue la razón por la cual ya tenemos los dos componentes del aparato que utilizamos en la actualidad. La medición de la oximetría desarrollada por Glen Allan Millican y también la amplificación de esa señal, que sería la señal de pulso. Por eso, los aparatos actuales le llamamos pulsioxímetría. Mide la oxigenación y filtra la sangre que no está pulsando. De esta forma, obtiene un análisis mucho más puro de la oxigenación de la sangre en el agua arterial. Entonces, en lugar de eliminar una señal, más bien Takuo Aoyagi buscó un incremento de la señal y fue una serendipia, lo que estorbaba las investigaciones de Glen Allan Millican. Más bien, Takuo Aoyagi le encontró la clave para convertirlo en una fortaleza. Por eso, a Takuo Aoyagi, que trabajó durante muchísimos años en la compañía Nihon Coding, se le considera el descubridor de la pulsioxímetría junto con Glen Allan Millican. Pero el aparato inicialmente era bastante grande, era bastante costoso y pareciera al principio que no iba a tener un éxito comercial. Sin embargo, tres personas fundaron una compañía para miniaturizar la tecnología, convirtiéndolo en un aparato relativamente pequeño, inclusive portátil. Es decir, tomó la tecnología desarrollada por Glen Allan Millican y Takuo Aoyagi y lo convirtió en un dispositivo que tenía propósitos comerciales y fundaron una compañía que se bautizó con el nombre de Nelcor. Por eso, muchos de los oxímetros que nosotros utilizamos en medicina tiene un monitor con una marca, pero la licencia es licencia Nelcor. Esta compañía Nelcor fue fundada entonces por tres emprendedores y sus apellidos fueron utilizados mediante el acrónimo y se creó la compañía Nelcor de Newton Lloyd Corrinan, de ahí que se obtuvo el nombre de la compañía Nelcor. Ahora, ¿por qué utilizamos la pulsioxímetría y no simplemente ver el color de las mucosas para saber que la persona está con una hipoxemia, con una desaturación? Eso es porque realmente el ojo humano es bastante torpe para detectar la hipoxemia. De hecho, con saturación por debajo del 80%, muchas veces el ojo humano no lo logra detectar. Un ejemplo tenemos acá, dos escenarios. En la foto de los labios de este paciente, de hecho, este paciente tiene una cardiopatía cianógena congénita. Acá tiene una saturación X y acá una saturación Y. Cuando uno ve esto, pareciera que está un poco cianóptico, pero a veces también no está muy seguro. Vean la pulsioxímetría que se registró, 71%. Y en este otro lado, 97%. La diferencia es tan sutil que probablemente la totalidad de los que estamos aquí conectados hubiéramos fallado para adivinar el valor de la pulsioxímetría. En el lado derecho y en el lado izquierdo. Inclusive, hay veces en que uno realmente se asusta de lo torpe que es el ojo humano para detectar desaturación. Esta paciente tenía una depresión respiratoria, se ve los labios cianóticos, pero cuando uno conecta la pulsioxímetría, marca 44%. Es decir, una desaturación súper crítica. Para que ya en la situación en que el ojo humano puede detectar una desaturación, generalmente ya el paciente está gravemente hipoxémico. Vamos a ver cómo es que funciona esta tecnología. El aparato consiste en un dispositivo que emite luz que tiene dos longitudes de onda. Una a 660 nanómetros, que es la luz roja que nosotros sí vemos. Y otra longitud de onda de 940 nanómetros, que es la luz infrarroja. Esta luz infrarroja es invisible al ojo humano. No la podemos ver. Es decir, el parpadeo este brillante rojizo corresponde a la luz roja. Pero la otra longitud de onda, la infrarroja, no la vemos. Estas dos longitudes de onda son características respectivamente de la absorción de la oxihemoglobina y la hemoglobina reducida. Cuando decimos hemoglobina reducida, se refiere a la desoxihemoglobina. Entonces, para recordar, tira dos haces una onda de 660 nanómetros, que es la luz roja visible, y otra onda de 940 nanómetros, que es la luz infrarroja, que nosotros no la podemos ver. Tiene la característica, además, de que toma en cuenta solamente la onda pulsátil arterial. Esto permite valorar la real oxigenación sanguínea arterial. Este elimina la señal venosa. Esta es la ventaja de un aparato como este. No mide la oxigenación de la sangre globalmente, sino de el lecho arterial pulsátil. Entre la desoxihemoglobina y la oxihemoglobina, tiene dos espectros de absorción de luz que son distintos. Y como el aparato emite dos longitudes de onda, la luz roja es absorbida principalmente por la desoxihemoglobina. Y la luz infrarroja es absorbida principalmente por la oxihemoglobina. Y este es el concepto del color que nosotros vemos las cosas. Por ejemplo, si vemos una camiseta de color verde, en realidad, en realidad, desde el punto de vista físico, tiene todos los colores excepto el color verde. ¿Por qué? Porque la luz incide sobre ese material. Ese material absorbe toda la longitud de onda excepto la luz roja. Y rebota. Y este rebote llega a nuestra retina. Y es la razón por la cual vemos la camiseta de color verde. Eso significa que si estamos viendo una superficie de color roja, eso significa que la superficie absorbió toda la longitud de onda, menos la luz roja se devuelve a nuestra retina. Por eso vemos la superficie de color rojo. Y cada material tiene su propio espectro de absorción. Eso significa que la pulsioximetría es una tecnología para valorar la absorción, la absorción de la luz. Y como tira dos longitudes de onda, hay dos momentos en que la oxihemoglobina produce la absorción máxima y la desoxihemoglobina produce la otra absorción máxima. En el caso de la oxihemoglobina, su absorción máxima es de alrededor de los 660 nanómetros. Y la desoxihemoglobina absorbe la longitud de onda principalmente a los 940 nanómetros. Y el aparato es un diodo. Emite por un lado y por el otro extremo recibe la luz que pasó por ese tejido, creando remanente la luz que no fue absorbida por el tejido. Por eso este aparato también, desde el punto de vista físico, corresponde a un diodo, porque emite y recibe. Y algo importante es que solo toma en cuenta la sangre pulsátil. Solamente toma en cuenta la sangre pulsátil. De tal manera que, a manera de resumen, lo que hace es comparar el espectro de absorción de la onda pulsátil con respecto a la absorción basal y con eso calcula el porcentaje de la oxihemoglobina. Vamos a explicarlo de manera más sencilla. El valor de la saturación que nos reporta el aparato corresponde a una división entre la oxihemoglobina, en el numerador, y la cantidad total de hemoglobina, tanto la oxi- como la desoxihemoglobina. Y con eso tenemos un porcentaje, el porcentaje de la saturación de la oxihemoglobina. Característicamente, la hemoglobina está conformada por cuatro cadenas, dos alfa y dos beta. Esto indica que cuando el oxígeno se va pegando a la molécula, ya sea alfa o la beta, cada vez que va pegando el oxígeno, se va transformando las cadenas de oxihemoglobina, de hemoglobina, en una conformación cada vez más laxa, más fácil de cargar y soltar el oxígeno hacia los tejidos. Nosotros podríamos entonces medir con el aparato cuántas moléculas de hemoglobina tiene oxígeno y cuántas moléculas no tiene oxígeno. O sea, si aquí en ese momento tenemos en el esquema un total de 10 moléculas de hemoglobina y de esas 10 moléculas de hemoglobina, 5 moléculas tiene oxígeno en su interior, eso nos va a reportar el aparato como una saturación de un 50%. Y estos aparatos se han miniaturizado, cada vez más pequeños, inclusive ahora incorpora una curva para analizar la amplitud de la onda. También tiene alarma, tiene inclusive un ruido que corresponde a cada latido y corresponde también este pulso a la frecuencia cardíaca del paciente. Es decir, esos aparatos se han vuelto cada vez más sofisticados, inclusive más baratos. Un oxímetro de estos portátil en la actualidad puede costar alrededor de unos 10.000 colones o menos. Es importante tener en cuenta que solo mide la absorción neta durante una onda de pulso. Eso significa que elimina todos los tejidos que pueden causar una contaminación de la espectrofotometría de absorción. Eliminando todos los tejidos que sean estáticos, también elimina la señal causada por la sangre venosa y la sangre de los capilares. Solo toma en cuenta la sangre que pulsa. Por eso tenemos que conocer la respuesta a esta pregunta, que relaciona con la diapositiva anterior. ¿Qué efecto produce el movimiento del cuerpo sobre la lectura de la pulso y oximetría? ¿Aumentará, reducirá o no se modifica el resultado de la pulso y oximetría? La respuesta es la opción B, reduce la saturación. Y eso nosotros lo vemos constantemente cuando los pacientes salen de esa operación y están con escalofrío. Cuando llega a recuperación con el escalofrío, ese temblor lo que hace es oscilar la sangre venosa, causando una contaminación de la señal. Por eso es que esos pacientes, cuando están con escalofrío, caracteristicamente marca saturaciones de 82, 84%, aun cuando en su sangre no tiene desaturación. Eso es porque al hacer la oscilación de la sangre venosa, la señal venosa lo que causa es contaminación de la señal arterial. El aparato interpreta esa señal venosa como si fuese sangre que pulsa, consecuentemente baja la saturación. Así es que el movimiento produce artefacto en la lectura porque hace oscilar la sangre venosa, la sangre venosa, causando entonces una contaminación de la señal arterial con la señal venosa. Algo importante también es que el aparato nos da una información más allá de la saturación, porque vemos una onda y en esta onda algo nos debe hacer sospechar. Y resulta que se trata de ectopias ventriculares. Observe acá, aquí hay una ectopia ventricular y corresponde a una onda muy pequeña. Después viene esta contracción post-extrasistólica y la amplitud es muy grande. Luego viene otra ectopia ventricular generando una pequeña ondita. Luego la onda post-extrasistólica es mucho mayor porque el periodo de llenado ventricular hace que la precarga ventricular antes de la contracción sea mucho mayor. Así es que lo que vemos sería en realidad tres en uno. Nos da información sobre la saturación, que es el número ahí, 94%. Nos da una información sobre la frecuencia de pulso, en este caso 73, que corresponde también a la frecuencia por el electro. Y también nos da una onda que nos da información sobre la magnitud de la perfusión a nivel del dedo donde está el aparato. En este caso, acá podemos ver este comportamiento. En esta parte, el valor de la saturación, pero aquí abajo tenemos un índice de pulsatilidad. Un índice de pulsatilidad. Aquí podemos ver cuando se puso el bloqueo, se produjo la vasodilatación como consecuencia de simpaticolisis. Eso hizo que incrementase la amplitud y conforme se fue pasando el efecto de bloqueo, observe cómo se fue disminuyendo la señal de la pulsioximetría. Esas son informaciones muy valiosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Inclusive, se puede producir una interferencia de baja frecuencia que corresponde a las oscilaciones provocadas por los cambios del volumen latido durante la respiración. Aquí se puede ver cómo en la curva de impedanciometría hay oscilaciones que corresponden a los cambios de volumen intratorácico en cuanto a gases. Y esto provoca un artefacto que va a ser registrado por la pulsioximetría. Inclusive, hay aparato que se ha sofisticado aún más. Este es un pulsioximetro de máximo. Tiene la posibilidad de que mediante el aparato registra los cambios de la amplitud de la onda de la pulsioximetría. Y estos cambios ciclo a ciclo son comparados y saca un porcentaje. Y ese porcentaje es el porcentaje de la variabilidad del índice pletimográfico. Que se puede utilizar como una herramienta para predecir la respuesta a la fluidoterapia de un paciente. Y aquí vemos el algoritmo que utiliza el aparato. Utiliza el índice de pulsatividad máxima, compara con el índice de pulsatividad mínima. Y ahí saca un porcentaje. Un índice de variabilidad de la amplitud de pulso de 15% o más. Predice que probablemente ese paciente va a responder a volumen. Es importante entender que entre la saturación y la presión arterial oxígeno existe una correlación. Y esto se determina por la curva sigmoidal de la disociación de la oxymogluina. Aquí vemos esta curva. No es una curva recta, sino que tiene forma de una S itálica. Es importante conocer algunos pares. Por ejemplo, una saturación de 97% corresponde a una PAO2 de 97 milímetros de mercurio. Esto es muy útil. 97% equivale a 97 milímetros de mercurio. Es obviamente algo aproximado. Una saturación de 80% corresponde a una presión arterial oxígeno de alrededor de 50 milímetros de mercurio. Y una saturación de 60%, que es el valor de una desaturación crítica, corresponde a una presión de 35 milímetros de mercurio. Y una saturación de 50% corresponde a una presión de alrededor de 27 milímetros de mercurio. Este valor de 27 milímetros de mercurio es el concepto de la P50 de la oxymogluina. Esta curva de disociación de la oxymogluina explica unas caídas abruptas de la saturación. Cuando la presión arterial de oxígeno disminuye a valores intermedios, causa una caída muy abrupta en la pulsioximetría. Aquí podemos ver que a valores muy altos de la presión de oxígeno, casi no hay variación en la saturación de oxígeno. Pero luego, cuando hay una caída abrupta de la presión de oxígeno, se produce un descenso muy marcado en el valor de la pulsioximetría. Aquí podemos ver. Y cuando ya se reoxigenó ese paciente, vean cómo otra vez se incrementa la saturación. Y esto lo que estamos viendo es el comportamiento en forma de una S itálica de la curva de disociación de la oxymogluina. Acá tenemos esta tabla que es algunos pares. Recorremos, 97% equivale a 97 milímetros de mercurio. 80% corresponde a aproximadamente 60 milímetros de mercurio. 60% corresponde a 30% de valor de presión de oxígeno. Y cuando la saturación está en un 50%, ese valor es de alrededor de 26 a 28 milímetros de mercurio, que corresponde al valor de la P50. El pulsioximetría es bastante insensible para detectar hiperoxemia. De hecho, cuando la presión de oxígeno está en 150 milímetros de mercurio, la saturación queda al 100%. De ahí puede haber 200, 300, 400 milímetros de mercurio y el oxímetro ya no es capaz de detectar la hiperoxemia. Entonces, como valor importante a recordar, cuando la presión de oxígeno está en más de 150 milímetros de mercurio, la saturación marcará un 100% y de ahí la presión de oxígeno puede seguir subiendo y no se va a modificar ese valor de 100%. Sin embargo, es importante diferenciar entre lo que es la presión de oxígeno y la saturación. La presión de oxígeno lo que mide es la presión de oxígeno que ejerce cuando está en la forma disuelta en el plasma. Y la saturación lo que mide es el oxígeno unido a la hemoglobina, a la oxida hemoglobina. O sea, cuando medimos la saturación se refiere a la oxigenación intraeritrocitaria y cuando medimos presión de oxígeno, la presión arterial por casometría, lo que estamos midiendo es el oxígeno disuelto en el plasma. Pero este oxígeno disuelto en el plasma se equilibra con el oxígeno intraeritrocitario. Esto es como la analogía en el caso de los conceptos de farmacología, de que hay una fracción libre y una fracción que está unido a las proteínas. Esto es lo que sería en el caso del oxígeno. Hay una fracción libre que es el DO2, el oxígeno disuelto, y hay una fracción que está unida a la proteína. En este caso es la oxihemoglobina. Para recapitular, entonces, la saturación mide la cantidad de oxígeno unido a la hemoglobina y la presión de oxígeno mide la cantidad de oxígeno, pero disuelto en el plasma. Existe una disparidad entre la presión de oxígeno y la saturación. Esto es porque la presión de oxígeno se mide por métodos químicos. Se utiliza un electrón de Clark no es por medio de la espectrofotometría de absorción, como ocurre con el pulsioxímetro. Una cosa es método químico y otra cosa es por método fotométrico. El oxímetro es un aparato bastante preciso, pero ¿será más preciso a valores bajos o será más preciso a valores altos en la pulsioximetría? La respuesta es la opción A. Es mucho más preciso cuando marca valores altos. De hecho, cuando marca una saturación entre 80 a 100%, eso significa que lo que realmente está midiendo sería un valor de más o menos 2%. Por debajo de 80%, la imprecisión puede ser de más o menos 5%. Aquí es importante entender monitores viejos con respecto a los monitores nuevos. Resulta que aquí en esta pantalla hay un bache en donde no hay registrado valor de la saturación, pero vemos cómo previamente hay una desaturación bastante pronunciada de 47%. Entonces, ¿por qué no hubo marca en la señal de pulsioximetría? Eso es porque los monitores viejos, por ejemplo, los CardioCAP5, no marca valor, pero sí puede mantener la curva en la pantalla cuando la saturación cae por debajo del 40%. Y esto es importante porque muchas veces los pacientes ya están con desaturación súper crítica, pero no marca el valor, solamente aparece la onda. Y si no conocemos ese detalle, empezamos a perder tiempo tratando de buscar otro monitor, otro oxímetro, mientras tanto el paciente puede caer en paro cardíaco. Sin embargo, los oxímetros actuales tienen la capacidad de inclusive mostrar valor hasta de un 0%. Esos monitores actuales que tenemos tienen la posibilidad de marcar hasta 0%. Como se ve aquí en esta foto. ¿Cuáles son las ventajas y limitaciones de la pulsioximetría? ¿Por qué solamente la pulsioximetría no logra resolver todas las limitaciones para la monitorización de los gases sanguíneos? Es decir, ¿por qué tenemos que complementar la pulsioximetría con la toma de gases arteriales? La pulsioximetría tiene la ventaja de que no es invasivo, permite valorar en tiempo real, es portátil, eso permite uso extrahospitalario, pero el problema es que no te mide el pH, hay artefacto por movimiento, así como estado de hipoperfusión, y no detecta hiperoxemia. Por el otro lado, la gasometría es invasiva, hay riesgo de daño de la arteria, y en los pacientes que tienen presiones muy bajas, puede inclusive no lograr tomar una muestra. Algunos pacientes, cuando se está pulsando, hiperventila y puede falsear el resultado de su condición basal en cuanto a pH y en cuanto a PCOS, y también hay que esperar el reporte del laboratorio. Pero la ventaja de la gasometría es que te mide pH, te mide la presión de CO2, bicarbonato, y ahora los gasómetros actuales también pueden medir una batería de diferentes parámetros. La pulsioximetría es menos preciso para valores de saturación menor de 80%, ahí la imprecisión puede ser de más o menos 5%. En los estados de anemia grave puede no documentar desaturación. Se interfiere también con campos electromagnéticos, como cualquier aparato, algunos contrastes intravenosos, sobre todo el azul de metileno. Ya habíamos discutido de que el movimiento puede falsear el resultado por contaminación con la señal de una sangre que está oscilando. Y en los estados de baja perfusión periférica, a veces del aparato no marca. Como por ejemplo acá, una acrocianosis tan marcada como en el caso de este paciente, la señal de pulsioximetría es imposible. Tebe que buscar sitios alternativos, como por ejemplo lóbulo de la oreja, punta de la nariz, o incluso prensando la lengua. A veces nos preguntamos, ¿qué pasa con un paciente que tiene ictericia? ¿Causará o no un artefacto en la pulsioximetría? La respuesta lo podemos ver con este caso. Si se trata de un paciente con cáncer en la cabeza páncreas, observen ustedes la hiperbilirudinemia directa que tiene. Tiene casi 40 de bilirruina. Y tenía más de 15,000 en valor de CA-125. Pero CA-19.9. Y así luce el paciente. Está completamente ectérico. Y sin embargo, la pulsioximetría funcionó sin ningún problema. Es decir, la ictericia, aún la más marcada, no artefacta de manera significativa la lectura de la pulsioximetría. Bueno, y como el aparato trabaja con señal pulsátil, ¿qué tal si colocamos el oxímetro en una extremidad con una fístula altrovenosa? ¿Será que no se modifica, sube la saturación o más bien se reduce la saturación? Un ejemplo, como en el caso de esta paciente, con una fístula altrovenosa que se volvió literalmente un aneurisma venoso. Y cuando se puso el oxímetro, realmente trabajó sin ningún problema. Así es que en una fístula altrovenosa no tiene por qué artefactar. Lo que toma en cuenta es sangre que pulsa, sangre que pulsa. Y es una sangre arterial que se está pasando por un territorio venoso. La pregunta que siempre hacemos, ¿qué pasa con el esmalte de uña? Porque no es inusual que nos llegue a salas de operaciones, paciente con esmalte de uña. Entonces empezamos a tener la duda de si hay que quitar o no ese esmalte, buscar acetona, pero hay pacientes que tienen inclusive uñas postizas que están pegadas. Este dilema realmente está resuelto. No tenemos que hacer absolutamente nada con un paciente que tiene esmalte de uña, ni siquiera cuando tiene uñas postizas pegadas. Porque esto ha sido valorado en condiciones extremas, por ejemplo, en las grandes alturas. Este es un estudio publicado en Respiratory Care en el año 2008, en donde los investigadores subieron hasta una montaña en Hawái. Y ahí había una desaturación esperable por las grandes alturas. Utilizaron distintos colores de esmalte de uña. Y la conclusión de los investigadores es que no hubo un artefacto significativo sobre las mediciones de la pulsioximetría. Así es que si el día de mañana tenemos un paciente que tiene esmalte de uña, no hay necesidad de quitar el esmalte de uña, ni siquiera las uñas postizas. Pero curiosamente, cuando hay algunos tintes, como por ejemplo, en el caso de esta paciente de una cesárea que se le había tomado la huella con la tinta del sello, resulta que tenía una saturación de 92%, 92% en el dedo donde está el colorante. Pero cuando pasamos el oxímetro al otro lado, en el dedo que no tiene el colorante, subió a 99%. Entonces aquí a veces me deja la duda si estas investigaciones son realmente así como se reporta. Por lo menos aquí repetí varias veces y sí marcó una caída de la saturación de un 7%. Algo importante también es entender el concepto de la oximetría, pero contrastando con la gasometría arterial. Entonces resulta que en la gasometría, ahora con los gasómetros con coximetría, o sea, gasómetros un poco más modernos, nos reporta valores como carboxiemogluina de 0.6%, metahemogluina de 0.7% y estos son los que conforman del grupo de las dishemoglobinas, o sea, son hemoglobinas que no tienen capacidad de transporte del oxígeno. En otras palabras, la hemoglobina puede estar en dos situaciones, ya sea como hemoglobina funcional o como hemoglobina afuncional o dishemoglobina. Los dos tipos de hemoglobina funcional serían la oxiemoglobina y la desoxiemoglobina, mientras que la hemoglobina afuncional, que no es capaz de transportar el oxígeno, sería la metahemoglobina, la carboxiemoglobina y la sulfahemoglobina. En otras palabras, cuando nosotros vemos el resultado del reporte de dos gases arteriales, en realidad lo que estamos viendo es un pedazo del pastel de un gráfico de 100%. Este 100% estaría conformado por oxiemoglobina, en este caso, según el reporte anterior, fue de 90.6%. Es oxiemoglobina, que correspondería a un 8.1%. La carboxiemoglobina, que sería un 0.6%. La metahemoglobina, que corresponde a un 0.7%. Y esos aparatos, eso sí, no tienen para medir sulfahemoglobina, pero como esto es una entidad muy rara, se asume que es un 0%. Un ejemplo podemos ver acá, de las dishemoglobina. Esta paciente fue sometida a una cesárea. La paciente no tiene ningún antecedente de importancia, pero en el transoperatorio, pasó desaturada durante todo el momento. Estuvo con saturación persistentemente a alrededor del 60%, pero la paciente no se le veía con cianosis. No tuvo inestabilidad hemoinámica. Y cuando le tomamos los gases arteriales, la sangre que salía era una sangre negra, pero la paciente no tenía sensación de disnea y tampoco estigma de una hipoxemia crónica, como por ejemplo una polisitemia. El reporte de los gases arteriales fue bastante enigmático. ¿Por qué? Porque cuando buscamos el resultado de la saturación, dice interferencia. No tira el valor, solo pone interferencia. Y sin embargo, tira el valor de la PAO2, que fue de 112 milímetros de mercurio. Cuando se envió la muestra para ser analizado con el coxímetro, ya nos dimos cuenta la razón. Resulta que la paciente tenía una metaemuluinemia. Tenía 7.2% de valor de la metaemulina. La metaemulina es una forma de hemulina que no es capaz de transportar oxígeno porque su hierro más 3, más 2, perdón, funcional, se convirtió en hierro más 3. Hay una enzima que devuelve el hierro más 2, más 3, o sea, el hierro oxidado, al hierro reducido, que es la forma que permite la funcionalidad de la hemulina, por medio de una citocromo B6 reductasa. Cuando hay una mutación y la persona no tiene esta citocromo B6 reductasa o inclusive puede estar con menor actividad, entonces, la forma de hierro más 3, o sea, metaemulina, no puede reconvertirse a la forma funcional. Y esto es lo que se le conoce como metaemulina congénita. También hay algunos medicamentos que pueden provocar eso. El caso clásico es el spray de benzocaína en pacientes susceptibles. De hecho, esta paciente, como ustedes ven ahí, tiene una saturación de 73%, pero no tenía dato de disnea. Y cuando le pusimos oxígeno con reservorio, subió, pero a 87%, y tiene una placa, una radiografía de toras completamente limpia. No tenía inestabilidad hemodinámica. Cuando le enviamos unos gases arteriales, el mismo fenómeno. Dice interferencias. Inclusive, llama la atención de que el valor de la hemulina también se reporta como con interferencias. Cuando enviamos la muestra a un gasómetro con capacidad de coximetría, ya nos aclaró el detalle. La paciente tenía una metahemulinemia de 6.5% y el valor de la presión de oxígeno estaba en 264. Aún cuando se procesó con un coximetro, el valor de la saturación estaba en 93.3%. Es una saturación fraccional. Inclusive, el hijo de esta paciente llegó a visitarlo, a visitarla a recuperación y a provincia para ponerle el oxímetro y él también tenía una desaturación. Él no tenía ninguna sintomatología. Así es que llamé a toda la familia en una guardia, llegaron todos y hubo varios, hubo 5 de esta familia que también tenía la metahemulinemia. Es un trastorno autosómico dominante con una afectación del 50% de la prole. Entonces, la metahemulinemia se debe a la presencia de un hierro de más 2 que se convirtió en hierro más 3 y en forma de hierro más 3, la metahemulina no puede transportar el oxígeno. Y si el oxímetro no tiene capacidad para discriminar con otras longitudes de onda, esto se obtendría, estaría presente en los coxímetros que tiene capacidad para disparar no solamente dos longitudes de onda, sino tres y más. Es como el daltónico que no puede distinguir algunos colores del semáforo. esto significa la aplicación de un lema de monitorización. Este es un lema de monitorización acuñado por el doctor Michael Pinsky. Crea un monitor, pero trate al paciente. De lo contrario, uno estaría intubando por desaturación a alguien que tiene una metahemulina. pequeña. Bueno, ahora que estamos en la era del coronavirus, un problema que estamos observando es la hipoxia silente o happy hypoxia. es bastante curioso. De hecho, estos pacientes nos están enseñando una nueva forma de fisiología respiratoria y de fisiopatología. Los pacientes llegan con desaturaciones muy marcadas, pero se queda apenas de sensación de disnea o incluso algunos con desaturación muy marcada y ni siquiera prefiere que le falta el aire. Este paciente, por ejemplo, estaba con una cánula de alto flujo con 100%, 62 litros por minuto y apenas lograba saturar 84% y con una frecuencia respiratoria de 32 veces por minuto. Pero cuando uno le pregunta al paciente ¿le falta el aire? El paciente dice que no. Inclusive este ejemplo se repite constantemente. Acá tenemos otro caso de un paciente con una entre comillas hipoxia silente o happy hypoxia. Tiene 73 de saturación, está respirando 28 veces por minuto y sin embargo él estaba comiendo. Entonces come y la saturación a veces baja a 60%, se quita la máscara, pega un mordisco y después se le vuelve a poner la máscara con oxígeno y ahí va, pasa entre mordisco, entre la masticación, entre la inspiración profunda y una bocanada de oxígeno puro a través de la máscara facial. Esto es muy enigmático, ¿verdad? cómo los pacientes con COVID tienen una hipoxemia muy marcada pero casi no se quejan de disnea. Pero eso no significa que todo sea tan feliz como a veces los términos se utilizan en la cotidianidad. Más bien, hay que estar muy pendientes porque ellos están en un juego bastante peligroso. Es como si estuviese sentado en la parte de arriba del tobogán pero de ahí a que se inestabilice es cuestión de momentos. Se cae de manera muy abrupta la saturación, pierde la conciencia y a veces se muere de manera aparatosa. Y estos pacientes empiezan a tener si acaso alguna sensación de dificultad respiratoria con saturación de 75 o menos pero observe cómo es la morfología de la curva de la desaturación. Un poquito más de caída de la presión de oxígeno y se produce una caída aparatosa abrupta hasta caer en hipoxia cardíaca y ahí sí se va a generar la parada cardíaca. Entonces el mensaje que tenemos que llevar con el concepto de hipoxia silente en paciente con COVID es que tenemos que anticipar la intubación en paciente con signos de deterioro según el modelo del tobogán. No esperar a que el paciente ya esté en una situación de paro o preparo inminente para tomar acciones. Para terminar quisiera dejarle estos mensajes para llevar a la casa. Número uno que la pulsioximetría es una tecnología que se originó a partir de investigaciones en el campo militar en el campo de la aviación cuando los pilotos sufrían desmayos por la hipoxia de las grandes alturas y es una tecnología que tiene ventajas pero también tiene limitaciones por eso la pulsioximetría es un complemento de la gasometría convencional. Otro mensaje importante es que una cosa es la saturación funcional y otra cosa es la saturación fraccional. En este concepto tenemos que recordar que hay hemoglobina funcional y hay hemoglobina disfuncional. La hemoglobina disfuncional sería la carboxi hemoglobina la meta hemoglobina la ciano hemoglobina la sulfa hemoglobina y los coximetros actuales permiten fraccionar la saturación en cada uno de estos tipos de hemoglobina y recordar que hay artefactos que pueden falsear la lectura que cuando tenemos un paciente con esmalte uña probablemente no tenemos que preocuparnos mucho por el artefacto y si artefactase este artefacto es clínicamente no relevante y también importante en la era de COVID el pulsioximetro es una herramienta muy útil para detectar la hipoxia silente la hipoxia silente le dejo con esta frase del doctor Glenn Alan Millikan que se considera junto con Takua Ollagui como los pioneros de la oximetría sanguínea y el doctor Glenn Alan Millikan dijo lo que fue un ruido para mí es señal para otros en alusión a que él trató de eliminar ese artefacto molesto de la sangre pulsando y más bien Takua Ollagui en lugar de eliminarlo aumentó la amplitud y es lo que resulta en la actualidad como el pulsioximetro Y y Gracias por ver el video.